Ahora sí, continúa, Carlos. ¿Cómo sería la pregunta en forma plural? En forma plural, plural. Sí. Sería. Sí, haz la pregunta en forma plural. Pregúntame acerca de las computadoras. ¿Qué son? What are they? Correcto. What are they? What are they? Ahí está. What are they? Y si yo te pregunto, Carlos, what are they? ¿Cómo tú me respondes? ¿Qué usas aquí al inicio primero? Mira. They, correcto. They are computers. Computers. They are computers. Practica esa palabra, computers. They are computers. Eso. Y la S al final, computers. They are computers. Siempre hay que tener eso en cuenta. La S sí es plural. They are computers. Computers. Muy bien. Ok. Tenemos este otro ejemplo. Perdón. A ver, Jessica, te toca participar. Hazme una pregunta aquí, por favor, con el it. Jessica, hola. What is it? Eso. What is it? What is it? Con ese acento americano. What is it? Hey, what is it? Si yo se los digo así despacito para que sepan cómo se pronuncia cada palabra. A los americanos se lo van a decir muy rápido. What is it? What is it? What is it? What is it, Jessica? What is it, Jessica? What is it? What is it? ¿Qué es, Jessica? What is this? What is it? ¿La respuesta? It is a language. Ok. It is a language. It is a language. Good job. So, it is a language. It is a language. La A. Porque con language, hay muchos idiomas, ¿verdad? No es única esta palabra. Ahí sí puedo usar la A porque es singular. Esto, esto es un idioma. It is a language. Entonces, fíjense, estoy haciendo mucho hincapié en el uso de la A o la A, N. Porque quiero que aprendan. Esto es un gato. Este es un idioma. Este es un país. Ya después ya no voy a enseñar eso. Voy a enseñar otras cosas. Y el día de mañana, quiero que aprendan a escribir y que les deje una tarea y tenganlo. Pueden ustedes escribir mucho. Okie dokie. Now, Jessica, this one. El day. A ver, ahora el day. ¿Cómo puedes hacer una pregunta aquí con el day? Si Hugo, si puede ir al baño. What are they? Good job. What? A ver, otra vez, otra vez. What? What are they? Good job. What are they? And how do you answer to this? ¿Cómo respondes? What are they? They are language. Eso. So, they. They are. Languages. Good job. They are. Languages. Ahí está. Son idiomas. Spanish. Italian. French. English. They are. Languages. Ok. They are. Languages. Okie dokie. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De lo que hemos visto? Creo que ahora ya pueden ustedes fácilmente. Ah, mira, qué buena aplicación tienen que se les ven ahí en arriba. ¿Qué son? Mariposas o algo así. Lentes. Órale. Qué chido. Ahí luego me enseñan cómo se hace eso. Ok. ¿Qué son efectos, teacher? Mande. Son efectos que vienen. Ok. Miren. Bueno, entonces, a ver, preguntas. ¿Ya sabemos diferenciar entre cada uno de ellos? Fíjense, véanlo. Esto, imagínense. Hace 48 minutos, pues no teníamos idea, ¿verdad? No tenían idea de que la diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? No sabían. Tal vez ni el significado. ¿Y hasta ahorita hay alguna diferencia? ¿Cómo se sienten ahora? Ya sienten que son más familiarizados, ¿verdad? Bueno. Sí, más o menos. Bueno. Ah, más o menos. Ay, no. No me digas eso. No, si hay preguntas, dime. Lo vuelvo a explicar. La diferencia entre uno o el otro. Hice mucho hincapié en el it y el day para que puedan ustedes saber esas diferencias entre uno y el otro. Que el day es para personas, pero también para objetos, cosas animales, ¿sí? Y es plural. Bueno. So, let's continue. Fíjense. Fíjense. Vamos ahora a ver la relación que existe del verbo be con los subject pronouns. La relación que existe en el am, el is y el are son parte del verbo be. El verbo be es el verbo. Es como si fuera la mamá. Hagan de cuenta que la mamá tiene muchos pollitos, ¿sí? Y estos pollitos que están aquí, estos tres pollitos, se llaman auxiliares en presente. Son auxiliares en presente. La mamá tiene otros auxiliares en pasado y en futuro y en otros tiempos. Pero estos que están aquí, estos pollitos, se llaman auxiliares. Son auxiliares del verbo be. Son en presente. Están en presente simple, ¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando la relación que existe con los subject pronouns, con el I. La relación que existe entre el I. Fíjense. Déjenme escribir un poquito por acá. El you. Épale, ¿qué pasó? Vamos a ver. You. She. He. It. We. You. Y el they. Ahora vamos a ver la relación que existe entre estos subject pronouns y los auxiliares del verbo be. ¿Ok? Eso es subject. Subject pronouns. Vamos a ver esta relación. Estos son los subject pronouns. Estos son los amiguitos. Y. Auxiliaries. Ok. And these auxiliares. Y estos auxiliares que están aquí abajo. Am, is, are. Ok. Hasta ahorita, si se fijan, hemos trabajado más con el is y con el are. No hemos trabajado mucho con el am, pero sí lo vamos a hacer. ¿Sí? Ok. Entonces, veamos la relación que existe entre estos subject pronouns y estos auxiliares que están aquí. Continuemos. Aquí está. Les voy a explicar la relación for sentences and for questions. Fíjense. La relación que existe entre los subject pronouns y los auxiliares del verbo be. Estos son para oraciones. Para respuestas de preguntas. Y estos que están acá son para preguntas. Para preguntas. Bueno. Fíjense aquí. Fíjense aquí. La relación. El am solamente se relaciona, se usa con el I. Nada más. Y nada más. I am. El is solamente se junta, se relaciona, se lleva o es amigo del she, he, it. Nada más. Fíjense. A él no le gusta juntarse con el win y con el yun y con el day. No. No se junta. Guaca le dice. El am es muy solitario. Es el más solitario de todos. Él nomás está enamorado del I. Nada más se junta con el I. En cambio el R tiene más amigos. Más popular. Miren. Se junta con los dos you. Que son primos. Con el we y con el day. Es el más popular en la relación. I am. She is. He is. It is. You are. We are. You are. And they are. A ver, vamos a practicar la pronunciación. I am. Todos, todos. A ver, practiquemos. I am. Vamos a practicar esa pronunciación. I am. Practiquen. She is. He is. It is. You are. We are. You are. They are. Déjenme decirle que esto que esta clase que estamos viendo aquí son las raíces del idioma. Son las bases. Si ustedes aprenden bien de memoria esto, no van a tener ningún problema. Carlos, ¿se salió? ¿Qué le pasó a Carlos? ¿Se salió? Voy a mandar un mensajito. Para que entre. ¿Qué? Un momentito. Carlos. Ahí está. Dale, mandé. Un mensajito. Ok. Entonces, ahí está. Vean la relación. Y hay que aprendérselo de memoria. Practiquenla toda la semana. Este contenido, este material, lo voy a subir a Google Classroom. Ahí lo van a poder bajar. Sí es bien extenso, ¿no? Si lo pueden tener en su computadora, pues bueno, su computadora es mejor. O en su celular, ahí lo pueden estar viendo. Es muy extenso. Son casi 60 páginas. Entonces, vean la relación. Y esta relación hay que aprendérsela de memoria. En español, ¿qué creen que significa el I am? A ver, hablemos del I am. ¿Qué significará eso? Participen. ¿Qué puede significar eso? I am. ¿Cómo lo podemos interpretar en el español? ¿Yo qué? A ver, Jessica, José, participen. ¿Qué creen que significa? I am. Si yo digo, I am a student. I am a teacher. I am at home. I am at work. I am on the river. I am on the street. ¿Y qué más aparte del estoy? I am a teacher. I am, I am, I am, I am a boy. Yo soy. También. Entonces, fíjense que tiene dos significados. O sea, soy, estoy. Así como yo les dije que el verbo be. Así como les comenté. Que el verbo be. Tiene dos significados y dos usos. Es el verbo be. ¿Ok? Tiene dos significados y dos usos. Entonces, así es como debemos de ver. ¿Sí? Hay que verlo de esa manera. Y si yo digo she is. ¿Qué significará? She is a girl. She is a student. She is a teacher. She is at home. She is at school. She is in the classroom. ¿Qué significará? Si yo digo, si yo hablo de ella, del she. Ella es y ella está. Correcto. ¿Y el he? He is a boy. He is in the classroom. He is a teacher. He is on the street. He is in Mexico. So, ¿qué es? Lo mismo, ¿no? Él es. Él está. ¿Y el it? ¿Qué será? It is a cat. It is on the street. It is a dog. It is a computer. It is on the table. So, ¿qué significado tiene el it ahí? Esto es. Esto está. Esto es una computadora. Esto está sobre la mesa. Pero vean el you. El you singular. Tú. You. You, José. You are a boy. You are in your bedroom. ¿Qué significará? ¿Qué significará, José? El you are. ¿Qué significa? ¿Qué significa? You are. ¿Sí me escuchan? ¿O se cortó? ¿Sí se escucha, Jessica? Sí, profesor. Ok. Y, Jessica, ¿y qué significa you are? El singular. Tú eres. O tú. ¿Y tú qué más? ¿Y tú? Tú estás. Correcto. ¿Y el we? We are. Nosotros estamos. Ok. En we are friends. Yo digo we are friends. We are friends. ¿Qué significará si yo digo we, we are friends? Nosotros somos amigos. Correcto. Entonces, significa nosotros somos. Nosotros estamos. Muy bien. Eh, quiero estar, lo hago a estas preguntas, pero quiero estar seguro que sí, sí entienden todo. El you are plural. Miren, el you are plural. Ok. You are students. You are in the classroom. You are learning English. Ustedes están aprendiendo inglés. Ustedes son, estos son estudiantes. They are. Bueno, ellos son. Sí. They are. Entonces, esto, si creen que no lo saben de memoria, sí hay que, de una forma, tienen que aprendérselos de memoria. Bueno, ahora, veamos para hacer preguntas. Aquí, por alguna razón, esto es, aquí hay un errorcito, lo vamos a corregir. Es am. Aquí es am, pero no sé qué pasó, aquí se movió. No revise bien. Entonces, esto que está aquí, lo vamos a corregirlo. Y es am. Ok. Am I. Esto que está aquí, es para hacer preguntas. Esto que está aquí, es para hacer preguntas. Con auxiliares. Hemos estado viendo, por ejemplo, cómo hacer preguntas con question words. Hemos hecho, pero hasta ahorita hemos hecho preguntas con el what. Hemos hecho preguntas con el what. Hemos hecho preguntas con el who. ¿Qué más? ¿Con qué otro question word? Y nada más, ¿verdad? Con el what y con el who. Nada más, hemos hecho preguntas con estos dos. Pero, ¿cuál es la diferencia, fíjense? Entre hacer preguntas. ¿Cuál es esa diferencia entre hacer preguntas con el what y con auxiliares? Porque también yo puedo hacer preguntas con auxiliares. Am, is, and are. Yo puedo hacer preguntas. Y la diferencia entre los dos es que si yo pregunto con el am, con el is o con el are, las respuestas, las respuestas, los tipos de respuestas que yo voy a obtener y que espero obtener son de estas. Yes Con estos, si yo pregunto con el am, 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 con el am. Y es la respuesta corta de yes o no. Si yo pregunto con el what o con el who, ¿qué espero yo obtener? pues el qué o el quién tal vez Luis el gato, o sea son otros tipos de información entonces vean todos los tipos de preguntas todos los tipos de auxiliares cómo puedo iniciarlas las preguntas, les voy a dar un ejemplo voy a dar un ejemplo un ejemplo am I a teacher esta es una pregunta am I a teacher ustedes qué creen que significa am I a teacher am I a teacher soy yo un profesor exacto y si yo la digo a quién le estoy haciendo esa pregunta si yo si yo le digo esto am I a teacher a quién le estoy haciendo esa pregunta a quién a quién le hago esa pregunta am I a teacher am I am I a teacher con quién estoy hablando yo cuando yo hago una pregunta así saben con quién hablo conmigo mismo yo esa pregunta me la estoy haciendo yo oye soy yo un maestro am I a teacher esa es sola esa pregunta solo se la hago yo cuando yo hago preguntas con el am con esto con el am solo me estoy haciendo preguntas a mí mismo si ya ven que a veces nos hacemos preguntas oye estoy yo en el lugar adecuado estoy correcto entonces así usamos el am am I am I in the right place am I on on boulevard madero yes no I don't know so ahora con el con el si miren is she a girl is she a girl or is she a student es ella una estudiante y que voy a responder yes que yo voy a responder yes she is yo voy a responder yes she is yes she is is she a student yes she is yes she is ahora por ejemplo fíjense voy a subir para arriba en los ejemplos de elite y voy a hacer voy a hacer una pregunta con esto miren fíjense con elite it no perdón is it a computer is it a computer fíjense además déjame de cambiarle de color porque no se ve fíjense fíjense esta pregunta miren is it a computer estoy preguntando ¿es esto una computadora? ¿cómo respondo? yes 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 it is yes it is fíjense is it a computer yes it is a ver otro ejemplo que puede ser is it is it an orange yes it is is it an insect yes it is is it a dog yes it is is it a cat yes it is aquí ya no puedo usar el it porque es she es una persona aquí ya no lo puedo usar ni aquí porque el it no es para personas no lo es entonces ahí están los ejemplos ahora usemos el you ahora usemos el you y puedo decir are you cambio de color de nuevo porque aquí no se ve are you a student are you a student ah eres tú un estudiante are you a student como me vas a contestar como me contestarían esta pregunta yo se las hago a ustedes are you a student fíjense me voy a ir en el you en el ejemplo del you donde está el you aquí aquí está el you fíjense este señor que está aquí pregunto a ustedes hey are you are you are you are you are you students también en plural are you students voy a hacer una pregunta en plural y la otra en singular para que vean la diferencia are you fíjense esto es bien importante quiero que vean quiero a ver si notan la diferencia entre una pregunta y la otra notan la diferencia are you a student are you students notan la diferencia are you a student are you students ¿cuál es la diferencia vean ¿cuál es la diferencia se las pongo miren una arriba y otra abajo ¿cuál es la diferencia a ver platiquemos de estas dos preguntas ¿cuál es la diferencia are you a student are you students a ver vean analícenlas ¿cuáles son las diferencias a ver José ¿qué diferencia ves José entre una pregunta y la otra ¿cuáles son las diferencias? que está en plural ¿cuál? la segunda ¿y la de arriba ¿cómo está? en singular correcto si yo hago la primer pregunta José ¿a quién le estoy haciendo yo la pregunta? ¿a cuántas personas le estoy haciendo yo la pregunta en la primera? solo a una muy bien y en la segunda a más de dos ¿verdad? fíjense cómo se hacen las preguntas are you a student are you a student are you a student y la otra no lleva are you a student entonces fíjense esa es la diferencia ¿sí? muy importante ¿cómo respondemos en la primera? a ver ahora respondamos si yo les pregunto en esta la primera en la singular ¿cómo respondemos? y aquí viene lo bueno a ver si saben ¿cómo respondemos? entre todos a ver traten de decir la respuesta ¿cómo sería? entre todos a ver ¿cómo puedo responder a esta pregunta are you a student? los dos vamos a decir que los dos son yes ok los dos son yes y al final lleva el am pero ¿qué lleva aquí? fíjense yo teacher José Armando a ver José Armando ¿cómo responderías? ¿cómo yes I am a student exacto correcto fíjense le estoy colocando lo mismo fíjense aquí miren miren fíjense que escribí el mismo patrón miren yes am fíjense igualito pero hay una diferencia como dice José Armando en la primera yo uso el el I ¿verdad? porque me preguntan a mí nada más yo soy I pero en la segunda ¿quién es el subject pronoun aquí? ¿quién es el sujeto? ya no es el I ¿quién va a ser aquí? chaca chachán si yo les pregunto a ustedes tres cuatro perdón Jessica José José Armando Hugo y Anielín y les les hago esta pregunta a los cuatro ¿quiénes estudiantes? quiero que me contesten los cuatro la misma respuesta ¿y qué va a ser aquí? los cuatro me tienen que responder al mismo tiempo los cuatro ¿qué subject pronoun ustedes van a usar? y aquí se los pongo los subject pronouns I you she quedan diez minutitos she he ¿cuál vamos a usar? it we you they ¿cuál? ¿cuál de estos van a usar? we correcto Anielín es el we el we ¿sí? yo les estoy preguntando a todos ustedes a ustedes cuatro are you a student? y ustedes a ver respóndanme todos al mismo tiempo todos todos respondan yes aquí me equivoqué perdón es yes we are yes we are no era am me había equivocado perdón no era am es yes we are yes we are sí nosotros somos porque son ustedes los que son estudiantes y ustedes los que me están contestando al mismo tiempo ok yo soy el maestro y me dirijo al grupo ahorita me estoy dirigiendo al grupo hey are you students y ustedes me contestan al mismo tiempo yes we are yes we are ahorita me equivoqué puse am pero me equivoqué entonces es yes I am una sola persona es segunda persona fíjense segunda persona le pregunta hey le pregunta aquí are you student yes I am pero si le pregunta al you plural vámonos al you plural dónde está el you plural ah creo que está más arriba no ah no puse you plural solo puse singular se me fue acá está el you plural si le pregunto hey are you students yes we are me contestan todos yes we are yes entonces vean esas diferencias es muy importante cómo preguntamos cómo respondemos cómo respondemos y aquí está la relación are you are we are you are they fíjense el are we cómo ustedes se preguntarían ustedes mismos oiga maestro nosotros somos estudiantes cómo harían esa pregunta cómo se preguntarían ustedes a ver ahorita yo me yo me hice esta pregunta am I a teacher pero cómo se preguntarían ustedes cuatro nosotros somos estudiantes cómo se preguntarían cómo harían esa pregunta cómo se preguntarían ustedes mismos we are students al revés fíjate este es el patrón are porque eso que dijiste es respuesta are we students are we students esta es la pregunta y la respuesta sería la que me diste sanielín we bueno sería yes sería yes we are pero la respuesta larga sería we aquí sí we are students fíjense sí vean la pregunta escuchen are we students yes we are ustedes están preguntando ustedes mismos are we students ustedes mismos se están preguntando yes we are we are students vean aquí me pregunté yo mismo una sola persona aquí se pregunta am I a teacher y uno solo como se puede preguntar am I a student pero todos juntos como se pueden preguntar como una sola persona ah bueno aquí están are we students ahí está vean esa lógica que tiene el inglés y el uso de los auxiliares entonces si van a hacer una pregunta con auxiliar es primero el am el am el is el are siempre primero por cuando vamos a hacer ese tipo de preguntas con auxiliares al inicio cuando queramos obtener una respuesta corta de sí o no fíjense la diferencia miren are you students si yo les pregunto hey chicos o eres tú un estudiante are you student es porque yo quiero saber si si eres o si no eres tal vez tengo una idea pero tengo una idea tengo una leve idea de que eres estudiante entonces lo estoy como insinuando pero si yo no sé que eres tú si yo no tengo ninguna idea de que eres tú entonces que pregunto who who are you porque yo no tengo ninguna idea de quién eres tú en cambio en cambio la primera si tengo una idea hey are you student o sea tengo un indicio no sé por ahí presiento solo necesito de una reafirmación que me digas tú yes we are yes we are but no we are pero si no tengo no tengo ni idea de quiénes son ustedes o qué eres tú que como pregunto who are you who are you entonces vean esa diferencia entre preguntar con el auxiliar al inicio o con un question word esa es la diferencia who are you como no me basa de una respuesta de yes we are con el who are you no me basa de una respuesta de I am who are you I am Aniline I am Aniline ok who are you I am Aniline entonces fíjense el tipo de pregunta y el tipo de respuesta que obtienen tipo de pregunta con question word y el tipo de de respuesta esas son las diferencias ok preguntas dudas dudas preguntas nos quedan tres minutos nos quedan tres tres minutitos tres minutitos pam 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 bueno vamos a dejarlo hasta aquí si no tienen ninguna pregunta hasta aquí lo vamos a dejar y y les y les que les voy a dejar de tarea para toda la semana que repasen esto que vimos repasen esta clase vuélvanla a ver repasen todas esas ideas y estas formas de pensar porque los vamos a ocupar el próximo sábado para hacer todo esto que se viene aquí les voy a hacer preguntas y ustedes me van a tener que hacer preguntas y dar respuestas eso lo vamos a practicar la próxima semana este contenido lo voy a subir a google classroom todavía no lo he subido pero lo voy a subir ok para que lo tengan ahí a la mano estudien de verdad lo van a necesitar entonces de mi parte es todo una hora veinte minutos nos tardamos muy bueno entonces tienen alguna duda alguna pregunta me pueden preguntar ahora en este momento si no pueden ver la clase de nuevo en la gramación ok ok entonces eso solo les dejo de tarea ver la clase de nuevo repasen vean esto que estuvimos viendo este contenido esta presentación hasta aquí lo vamos a dejar hasta esta hora si no hay pregunta pues see you guys next Saturday lo vemos el siguiente sábado si no hay ninguna pregunta ok ok listos listos que les pareció está difícil esto está más fácil cómo se siente está enredoso cómo se siente está enredoso está fácil está fácil qué bueno yo lo siento como que está media difícil y medio fácil sí verdad porque es la primera vez que ves el idioma de esta forma es la primera vez nunca te lo habían enseñado así nosotros como maestros nunca te lo habíamos enseñado de esta forma así pero lo vamos a estar trabajando la próxima semana vamos a volver a hablar del tema entonces velo ve el video de nuevo ve la clase de nuevo y y estúdialo un poquito para que aprendas esa relación pero al cabo del tiempo ya vas a poder dominar todo esto bueno nos queda menos del minuto entonces nos despedimos y los veo el próximo sábado ok bye bye guys cuídense mucho adiós 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 jéssica jose hugo anilín take care bye bye cuídense